Música 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 Así es amigos, ya me encuentro aquí una vez más en la pesca, este, el día de hoy vine a probar esta cañita es la cañita que va a estar en en sorteo, bueno no esta, esta es la mía, va a ser una igual que esta la verdad que está está bastante bien la cañita el carrete la cañita deja mucho que desear pero el carrete si vale la pena, es de puro aluminio según y bueno, ahí la estamos escalando a ver que que tal jala, parece que jala bien le puse un hilo de 15 libras y estoy utilizando este plástico como pescadillo pero plástico es lo que estoy utilizando ahorita pues no, no he tenido mordidas todavía estamos aquí, no más probando probando el para ver como trabaja la cañita, la verdad que me gustó, si me gustó como trabaja el carrete pues mejor de lo que pensé que iba a estar y como pueden ver esa es la marca que está que viene de donde viene el carrete es una marca china quería probar a ver que tal trabajaba parece que trabaja bien hasta el carrito, como les digo le metí hilo de 15 libras y pues ahí está trabajando a ver que como nos va ahorita estoy tirando a ver si sacamos una lobinita aquí aquí si hay lobinas muy escasas pero si hay miren esto es lo que pasa cuando no salen muy bien todavía yo apenas estoy aprendiendo con con este carrete con este tipo de de carretes pues y todavía me pasa de vez en cuando que se me hace un un nudo pero pues ahí vamos ahí vamos aprendiendo tratando de sacar una lobinita y bueno el día de hoy me vine a pescar en el barquito como pueden ver hoy lo traigo aquí jalando es la primera vez que lo saco desde que lo agarre pues la verdad que está bastante estable bastante bueno este bote tengo un proyecto para él que no les voy a platicar ahorita les voy a platicar en otra ocasión el objetivo del día de hoy pues es venir a probar la cañita esta pues trabaja bien como les digo yo no tengo experiencia con esta caña todavía apenas estoy empezando tenía otra que dejé en el carro empecé que la traía pero no la dejé en el carro esta la tenía ya tiempo el otro día la estuve probando y jaló bien es una Shakespeare y este y jala bien pero quise calar otra más a ver que tal jalaba esta y la verdad que jala bastante bien como pueden ver ahí están los lances que estoy haciendo ya no se me hacen tantos nudos de primero cuando estaba ensayando con la otra se me hacían muchos nudos pues ustedes que ya saben de esto saben como es esto como les digo yo apenas estoy iniciando en este tipo de pesca de este carrete castino como le llamen me gustan me gustó y pues vamos a practicar para pescar más seguido con ellos aquí vamos a andar un ratito vamos a estar aquí este intentando a ver si sacamos algo si no pues vamos a tirar esas otras dos cañitas que traigo allí las voy a tirar para el bagre para ahí traigo también carnada para el bagre aquí si hay bagre bastante bagre lovinas está muy escasa la mojarra también está muy escasa le pega mucho la gente a lo que le pega menos es al bagre y este y pues es lo que vamos a intentar sacar si no no sacamos lovinas también me falta enseñarme a trabajar el señuelo con este con este carrete pero como les digo ahorita pues más más que nada practicando para en un futuro dedicarnos más a la pesca de de la lovina como les digo pues no sé si no traigo localizador de peces hoy se me olvidó así de que estamos tirando a los ciegos no sabemos si aquí hay o no hay nomás ahí vamos tirando y vamos a este volviendo a ver que sale miren a veces se me quiere hacer un poquito el nudillo ahí pero pero bastante bien bastante bien la cañita casi puedo asegurar que está mejor que la que la esta Shakespeare en primer lugar porque esta es de todos los cascarones de aluminio está bastante macizo bastante resistente en segundo lugar porque aquella es de plástico aquella no no está tan resistente como les digo la cañita no me gustó del todo esa la voy a cambiar después pero vamos a cambiar después es la marca una marca china esa cañita la agarré en una página de internet de China se tardó bien poquito bueno el distribuidor está aquí en Estados Unidos pero se tardó bien poco se tardó como ocho días en llegar ahorita ya ya ordené la que se va a sortear este estaba temeroso de que no fuera a salir buena pero en realidad pues salió más o menos parece que había molido uno pez pero no ahí se atoró este pues está más o menos así es de que bueno yo pienso que no es no es una marca muy reconocida de lo mejor que hay en el mercado pero bastante decente precio no están tan caros están como en 60 dólares 70 dólares más o menos tanto el manejo de envío así es de que pues ahí está más o menos vamos a a seguir intentando aquí a ver si sacamos algo y si cae algo pues ya les mostraremos si no vamos a irnos a pescar el bagre y entonces sí vamos a sacar algo bueno señores ya estuvimos aquí un rato como pueden ver ya puse las cañas del bagre ya estoy intentando hasta ahorita no he tenido ni una ni una picada así es de que yo creo que ya voy a levantar el sangarro como dicen por ahí porque ya no tarda en meterse el sol ahorita ya se mete el sol más temprano y bueno como pueden ver es tan largo el tirón para salir puede estar aquí adentro la laguna una hora después de que oscurece no hay problema con eso pero de todos modos no traigo suficiente luz traigo una lamparita pero no es suficiente así es de que no quiero salir de noche ahorita voy a agarrar camino para allá y vamos a ir tirando la caña la otra entramos a ver a ver si sacamos algo ya estuve tirando aquí pero no estuve tirando más el camarón no tiré no tiré carne de pollo también la carne de pollo funciona pero pues nomás estuve tirando el camarón y no no hubo captura no hubo no hubo pique así es de que pues ya nos divertimos un rato es lo que lo que importa a veces muchas veces viene uno con la intención de sacar algo pero pues no sacamos nada ahora la intención pues era venir si venir sacar un bagrecito pero me detuve bastante rato ahora si que entrenando con esta y como les digo me gustó ya me gustó como trabajan estas cañitas y pues voy a seguir tratando de de pescar con ellas ahí está me gustaría un día venir más temprano y caminar recorrer todo hasta el fondo de donde se mira el lago para allá me imagino que ya se está bueno una vez que fui para allá y me tuve que salir rápido no pesqué nada ni tiré la caña siquiera tuve que salir pero pero creo que hay unos recovecos hay un recoveco que corres allá que me hay que entrar en aquellos árboles hay uno entra hasta allá y se va unos tantan aquellos otros arbolitos hasta allá no se acercan se miran muy lejos hasta allá hay otro recoveco que también puede que esté bueno para pescar el día de hoy el día de hoy pues aquí anduve por esta orilla tirando tirando para la lovina un rato más que nada practicando con la caña ahorita voy a cambiar un señuelo voy a poner otro señuelo voy a seguir intentando ahí voy a ir caminando y tirando a ver si cae algo si no pues ya de ahí salimos y nos vamos para la casa que más es decir que este es el panorama este es el agua de Deleno la laguna de Deleno aquí le pega mucho la gente a las lovinas también al bagre pero le pega más a las lovinas y a las mojarrillas a los crappies y bueno pues ese es el problema de no cuidar el triadero se acaban y después cuando venimos a pescar es muy difícil muy difícil encontrar unos buenos bagres digo unas buenas lovinas los bagres sí los bagres son más como que se reproducen más este es más fácil encontrarlos más fácil pescarlos pero el día de hoy no cayó nada también no me moví mucho de aquí del lugar pienso que si me hubiera movido un poquito más donde hubiera como allá que se miran los aquellos arbustillos ahí entre el agua pues ahí debe ser un poquito más bueno porque el bagre le gusta tener donde esconderse para capturar sus presas el bagre es un pez medio huevón no le gusta salir a cacería es más como acelechador se queda ahí esperando hasta que le cae algo y luego pues captura este a menos que le pongamos una carnada que le llame demasiado la atención que huela bonito se arriman a morder por eso es que muchas veces pues tiramos en la orilla y salen casi por lo regular los bagres están entre en la mera orilla están entre las piedras o entre algo donde están escondidos pero les llega el olor a la comida y salen a morder por eso es que muchas veces también capturamos un bagrecito chiquito porque son los que aventuran un poquito más a salir y este pues de esa manera los capturamos pero pero bueno por hoy ya fue todo aquí vamos a salir ahora sí que pedaleando traigo el remito este a ver si se puede miren si jala pero pues vamos a a este a darle la vuelta y vamos a seguir caminando para allá a ver cómo nos va bueno hay que seguirle por eso es que les digo que que tengo que salir rápido porque está largo el tirón y remando está más largo vamos a ver vamos a ver